¡Bienvenidos! ¡Mirazan! ¡Kindoshiba! ¡Kirades! Y yo soy Fasedios Y hoy tenemos amor, mucho amor ¡Amor! ¡Amor! Tenemos un caso de Follan Pero ¿No tenemos a Follan aquí? Lamentablemente no está Follan ¿Qué vamos a hacer? Porque Fasedios es también Fased amor Dios es amor Pero estás en la Fasedios ¿Estás preparado de verdad para por encima del bien y del mal? Vamos a ver el caso Lo vamos a comentar desde una perspectiva ya muy madura Ya Entendiendo todo, sin juzgar Es decir, ya sabes Aquí no tenemos al Master of Love, que es Fasedios Pero tenemos Fase trascendido Lo vamos a ver todo con más tranquilidad Bien, perspectiva Y ya vais a ver como seguramente Bueno, pues era un caso muy didáctico Tenemos a su amigo Alfredo que conoce a su Kuriko Este es un caso de amor y tenemos una serie dedicada a amores frustrados con japonesas Normalmente eran japonesas más que japoneses en el que, bueno contábamos las peripecias y los encuentros o malencuentros de hispanos con japonesas normalmente era la mayoría En muchos de ellos normalmente iba por un lado que no iba muy bien o normalmente que había muchos dilemas y temas y por otro lado muy poquito pues normalmente iba más o menos bien pero lo que aquí siempre comentamos no es que vaya bien o que haya más sino cómo va cómo es la relación cuáles son las circunstancias y bueno cuál puede ser el resultado y qué escenarios posibles tenemos según estadísticas casos que conocemos experiencia y opinión personal y vuestros comentarios pues preparado para Alfredo que quiere que le llamemos vacinilla kun que vacinilla es un orinal o un cagadero en México por lo que tengo entendido ¿no? ¿no conocías el término? vacinilla no dice quiero que me llamen vacinilla porque después de esto mi corazón quedó tan hecho mierda como una vacinilla usada dice por ahí los amigos mexicanos seguramente o creo que sabéis que esto es un orinal o un cagadero lo curioso es que el nombre de este chico en japonés tal cual se pronuncia en español significa cagador o cagadero o vacinilla kun así que nació ya con querido Alfredo a ver no, no, no esto no puede ser ¿cómo le llamamos vacinilla o Alfredo? que él se sienta mal yo entiendo que se sienta mal uy, qué comprensible pero es que se tiene que querer qué tolerante una cosa es que tengas mala suerte y que la otra persona pues te trate vamos a decir de una manera no óptima a la hora de bueno, pues el amor ¿no? pero de ahí es verdad tú no puedes llamarte a ti mismo así autoestima tú vales mucho nos dice él mismo que por favor tengamos tacto porque este es un tema que aún le duele muchísimo pide un poquito de empatía a él le encantan le encanta nuestro tono le encantan nuestras opiniones y cosas pero por favor dice que después de este debate puede que quede el doble o triple de traumado y que de verdad tengamos bueno, me imagino que todavía está en ese duelo ¿no? ha de ser algo reciente que el pobre pues todavía lo tiene dentro yo entiendo vamos a tratarlo con la mayor deferencia posible con mucho tacto como siempre en este canal en 2022 se empezó la historia 2022 Alfredo Bacimiya-kun conoció a Megumi quiere que la llamemos pero no la vamos a llamar Kuriko porque es el nombre de todas las japonesas que me apareció aquí Alfredo conoce a Kuriko en 2022 por internet curiosamente es una chica no es japonesa es venezolana venezolana criada nacida en Venezuela pero con ascendencia y gremio y grupo y todo chino y los chinos que nacen fuera de China siguen siendo 100% chinos esto es algo peculiar en como ellos se crían y gestionan su comunidad ¿no? tienen un colectivo chino y no salen de ahí así que lo curioso es que es venezolana idioma nativo 100% en español el software que tiene en la cabeza es eso de Venezuela circunstancial pero seguramente por la familia totalmente china ¿no? empezaron a chatear se conocieron por la red videollamadas chateos se contaban sus cositas historias bueno se llegaron a conocer muy bien en este momento fíjate la cantidad de caminos ¿no? que encuentra el amor para encontrarse entre las personas es maravilloso las aplicaciones es otra manera de encontrar el amor no hay forma de pararle los pies al amor no, no, no can't stop the love hablaba español nativamente así que aquí nos apartamos un poquito del caso de japonesa con hispano pero el punto común aquí es que sigue siendo asiática o lo más interesante es que a pesar de haberse criado y nacido en un entorno hispano por como es su comodidad por como es su comunidad tiene pensamientos muy distintos en la cabeza ¿no? que son más propios del bloque asiático y en este punto sí que hay cosas en común con Japón ¿no? se llevaba muy bien comunicación por internet etcétera circunstancias perfil de curico era 10 años mayor que nuestro querido Alfredo que estaba ahí entre los 25 30 años ¿tú qué le echas? yo diría entre entre 22 y 25 físicamente yo también entre los 20 y los 25 tiene toda la pinta pero bueno ya sabemos que no hay barreras para amor la edad mucho menos 10 años no son nada el amor no entiende de edad tío es verdad llegó el momento en el que curico se animó a visitar Alfredo Alfredo le dijo vente para acá vente para acá Alfredo es un chico mexicano pero ha fincado en Estados Unidos toda su vida se ha criado en Estados Unidos por supuesto nativo en español nativo en inglés también y le dijo oye ¿por qué no te vienes a América? y vente para acá vente para acá y ella por como era el comercio de sus papás los chinos pues normalmente dice que los chinos que viven en Venezuela viajan mucho para hacer compras en Estados Unidos y en otros países para conseguir mercancía que luego venden en Venezuela o en otros países es así como nos comenta los chinos normalmente en Latinoamérica se ganan la vida por lo tanto es muy normal que viajen en uno de esos viajes pues le dijo Alfredo vente para acá que yo te irá a buscar al aeropuerto lo pasaremos genial esto será una fiesta te puedes quedar conmigo con mi familia en mi casa imagínate todo ese tiempo deseando verse y por fin por fin se va a dar ese momento ay wotomaranai es maravilloso sí así que Guriko dijo sí 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 voy a verte aprovecho que estoy de viaje y paso dos semanas contigo Alfredo súper emocionado pero le dijo Guriko le advertió dice ten cuidado no te emociones demasiado vale porque bueno mi futura pareja tiene que ser un chino yo nunca me veo casada con alguien que no sea de mi misma etnia wish ni vamos ni de broma le dijo eso qué sensibilidad con la otra pareja todo bien como muy maduro o sea es maravilloso Alfredo llegó el día y Alfredo se fue al aeropuerto no a la hora ni 15 ni media hora antes de que llegara horas antes como un concierto de aquellos de la época se fue a esperar a que su cantante favorita la que cantaba la canción del amor que más le tocaba el cocoró llegara se fue horas y horas antes al aeropuerto tampoco tampoco hacía falta que estuvieras ahí una horita antes era suficiente pero bueno supongo que estaba tan 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 emocionado y llegó el momento Curico salió por la terminal y se encontró con lo que vamos a ver ahora esto welcome to america había preparado un cartel enorme con su nombre rosa los globitos un ramo de flores y todo su amor en esa cara welcome to america mira es esa como hemos dicho que no íbamos a juzgar vemos la emoción la intención la intensidad ¿verdad? querido Alfredo que 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 bien no puso barreras al amor y a la dignidad ¿no? ¿has visto? sí esto esto es la magia del amor entre hispanos y asiáticos la verdad que da gusto y ahí la vemos a la chica con su cartelito porque él me dice quizá todo lo que se esté contando no os lo creáis os voy a enviar fotos porque esto es una historia increíble nos digo inclusive fíjate corazones stickers de pandas todo todo muy kawaii vemos ese amor maduro está muy bien controlado también habiéndole dicho a ella que oye tampoco te ilusiones demasiado vemos que ha habido contención no ha tirado todo por la borda no ha dicho me da igual sino que ha sido una respuesta muy madura a los avisos de Juriko ¿no? o sea muy muy bien muy bien ¿estás bien? muy bien te veo un poquito no no por favor nada de juzgar vale sigamos con la historia me imagino que ella cayó vendida ante semejante tsunami amoroso ¿no? al principio dice que hubo un poco de pena una sensación de es verdad que hemos hablado mucho nos hemos conocido pero había distancias ¿no? no no pero él empezó con sus chistes anécdotas y tal ella dejó caer todas sus defensas y muros y ahí empezaron realmente a pasárselo súper bien ella se quedó un total de dos semanas en USA welcome to America los primeros ocho días los pasó en casa de sus amigas pero el resto de días nos pasó con Alfredo todos los días Alfredo incluso faltó al trabajo pidió Yasumi descansos para poder ausentarse y todos los días con ella la llevaba a donde ella quisiera estaba a su disposición teníamos al galán mexicano muy entregado entregadísimo a su doncella comían juntos paseaban juntos compartían todo se conocieron muchísimo fíjate qué bonito y los últimos seis días los pasó en su casa conoció a su mamá y dice que se llevaban de maravilla él Alfredo veía como Cúrico y su mami hablaban muchísimo y esa magia esa química y él feliz viendo como el amor no solo era algo que él había encontrado sino que su familia también había encontrado una futura una futura qué bonito qué prometedor qué bonito dice la mami y Cúrico pasaban horas y horas hablando pasaron muchos momentos juntos y ella le advirtió querido Alfredo estamos muy bien pero no te enamores recuerda que yo me voy a casar con un chino me tengo que casar con un chino como mi familia me vea con un latino me mata me desedera me destierra me vamos pero bueno aquí vamos a ver estoy seguro la típica historia de amor triunfa que a pesar de los impedimentos familiares el amor todo lo puede veo que aquí ha hecho metástasis en nuestro querido Alfredo así que tengo fe dos días antes de que llegara la despedida Alfredo ya no podía más el cocoro le latía tan fuerte que se iba a salir del pecho confesó su amor le dijo te amo y quiero estar contigo me gustaría tener algo contigo por favor y ella le repitió que no eres chino que a ver que yo me voy a casar con un chino me tengo que casar con un chino bueno apreciaba mucho su actitud y gesto y todo y la hospitalidad pero ella lo tenía muy claro le dio un no una negativa rotunda pero cordial lo siento pero no esto no puede ser yo soy china tú eres mexicano punto ya está a pesar de la negativa bueno pues Alfredo estaba bastante tocadete y tuvieron sexo el día antes de regresar pero fue un sexo sin penetración dice que le hizo solo una damama pero no llegó a haber penetración hubo petting magreo y tal punto de excitación y terminó con damama y ahí está eso es lo máximo que tuvieron no consumaron realmente la mola al 100% pero ahí se quedó ella regresó a su Venezuela a su venechinazuela porque vivía seguramente una mini china en Venezuela y la comunicación pues bueno se complicó un poquito porque Alfredo de verdad estaba muy enamorado en ese momento y ante la negativa que le había dado y sabiendo que no habría futuro por mucho que se esforzara pues bueno dejó de comunicarse le dijo que por favor no se comunicara tanto ella con él porque le dolía mucho saber que no podría tenerla entonces empezó como a distanciarse un poquito y ella le decía no puedo parar de pensar en ti es tan bonito lo que vivimos pero es que yo me tengo que casar con un con un chino bueno y dice yo sé que tú Alfredo pues dentro de dos años ya tendrás tu familia estarás casado y tal y él le dijo o quizás todavía te estaré esperando y la dejó sin palabras ahí terminó la comunicación no MOA communication y ahí es donde Alfredo después de dos años recuerda memora y rememora por activa y por pasiva aparece en sus sueños durante el día en todos los momentos aparece su curico que no puede olvidar él la ama pero sabe que no podrá estar nunca con una asiática que rotundamente le dice que no se va a mezclar con un mexicano que quiere un chino cambia por puto y ya lo tienes bueno vamos ahora entonces a pedirle el veredicto los consejos sanadores y sabios de más serios está bien ¿qué os parece? ¿qué os parece el caso? una persona con el kokoro gaitai le duele el corazón porque evidentemente evidentemente todo tenía avisos de que pasara algo bueno bonito y hermoso y sin embargo hay algo dentro de mí que no puede parar de juzgar este caso oyo 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 tal oyo oyo necesito 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 hostia hostia puta está pasando algo vamos a hablar de este caso con total sinceridad 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 esto me quiere de una opinión sincera sin tapujos y sin tabús así que querido Alfredo ya no vas a ser Alfredo vamos a hablar de orinal chan ya decía yo que esto era demasiado tolerante esta madre alterada cualquiera uno lo puede mantener Alfredo creo que no te has dado cuenta pero aquí hay mucho más de lo que tú imaginas vamos a ver querido orinal chan cago en la puta esta mierda de los camipollas a ver Alfredo que cojones no hemos entendido si te ha dicho me gustan los pitos chicos me gustan los pitos chicos quiero un chino quiero un chino quiero amarillo quiero ojos rasgados quiero alguien que esté trabajando como un hijo puta todo el puto día eso es lo que quiero que me dé una casa un coche y que no moleste a que putas vas y todavía te dicen no te emociones tío no te emociones que no vas a untar el churro no te emociones y que hace él le faltaba llevar no sé una comparsa unos mariachis ahí curicote que putas no entendiste si ya te está diciendo no vale voy a ir voy a disfrutar me vas a pagar todo vas a ser mi achichincle que le llaman en México es decir vas a ser mi perro de compañía me vas a invitar me vas a comprar me vas a llevar y me vas a traer y ahí se terminó todo porque por si acaso no te habías dado cuenta te ha vuelto a repetir en numerosas veces no me interesa estar contigo quiero un chino vale quiero kung fu quiero guiosa no quiero tacos copón que no entendemos hostia hostia y no te llevo con mi mamá seguro que vais a llevar muy bien para que conozcas a tu suegra a ver orinal que cojones no has entendido el fase 1 como lucha como bloquea como niega hostia puta 2022 y estamos a 2024 por favor todavía estamos llorando de verdad todavía estamos que me dijeras tú llevo 10 años con mi novio lo hemos dejado me duele un motor obvio te va a doler cuanto llevas una relación de un año por internet y dos semanas madre mía la necesidad lo que hace la necesidad por una damama ya nos hemos vuelto locos amigo te va a salir más caro una profesional ¿tú crees que la damama se la dio y le prohibió que hubiera tracción pene por el tema de que ella dice hostia no quiero ningún riesgo de quedarme posiblemente embarazada de un mexicano porque yo soy china y madre mía que la familia le desteta le destierra la deshereda de todo es muy curioso porque fijaos como o sea que fase 1 tan recalcitrante tiene este señor que él como buen mexicano que es viviendo en Estados Unidos y me ha dicho dice es una realidad palpable y totalmente de sentido común que los chinos en Latinoamérica satanizan a los latinos y ven bien que un hombre chino se case con una mujer latina pero al revés dice es casi un pecado capital un hombre mexicano con una mujer china dice muchas veces las mujeres chinas que se lían con latinos se lían no se casan son desheredadas solo en el mismo momento que la familia china sabe que su hija está ensuciando su sangre con un mexicano un hombre sabe de esto es el sentido común y ahí le vemos con la cara de felicidad absoluta y total I want to believe soñando que tiene a su asiática esto es el fase uno cien por cien bloqueo negación I want to believe que pues que te a ver los únicos consejos o opiniones o cosas que te podemos dar es terapia de shock hay que despertar hay veces y con la cara que traes colega vosotros a ver vosotros estáis veis el perfil veis el perfil el perfil es el amigo abracitos es el amigo abracitos orinal chan es el amigo abracitos seguro que es buena gente seguro que es muy apuesto el típico colega que le llamas oye necesito 40 dólares échame una mano le falta tiempo para dártelo si es que se le ve en la cara que es un buenazo es un cachopan es un cachopan pero no 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 mira este perfil sirve para que personas como Curico se puedan aprovechar de ti poquito amor propio si ya te ha dicho oye no te emociones y tú vas y lo primero que haces es ese tsunami del amor le estás diciendo me da igual lo que me hayas dicho para mí no es una red flag yo te quiero incondicionalmente tío quírete un poco si ya te lo ha dicho está bien y quién sabe si en dos semanas la puedes enamorar eso puede pasar esto si es cierto pero tío un poquito de contención ya te está diciendo si tú vas entregándole todo de entrada la chica está diciendo bueno primero este tipo no ha entendido lo que le he dicho mal segundo me voy a ver abrumada porque es que tío de entrada ya o sea te faltaba el peluche el oso gigante del teddy bear gigante aquí tienes te lanzo mi amor por favor un poquito a mí me da la sensación de que Orinal Chan no ha tenido demasiadas experiencias o no ha tenido demasiadas no veis la sensación que me da un pase uno puede que haya tenido experiencias pero cuando se trata de cara asiática la fiebre amarilla pues está tiene la enfermedad de que quiero mi asiática si no está mal que tengas tu asiática está muy bien pero joder el I want to believe hay que parar un poquito los pies y que no me cuentes que después de dos años este es así le escribí ayer le dije hoy vamos a grabar el debate porque él nos pidió espesamente que lo grabáramos no estamos aquí aprovechando él no ha dicho quería que grabáramos este debate insistió mucho le dije que no que su caso era prototípico lo habíamos visto ya muchas veces y no, no, no y que lo que le íbamos a decir no le iba a gustar pero él insistió y ayer pues justo ayer le dije vamos a grabar y el tipo y el tipo me envía todas las fotos de esta chica que tenía guardadas en su celular como si hubiera ocurrido ayer me las envió no ha tardado ni un minuto en localizarlas y enviarme más fotos o sea lo tiene reciente como 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 nada por favor querido Alfredo espero que esta experiencia te ayude a ti a madurar vale hay veces que maduramos con no sé conocimiento y de una forma un poco más amable pero hay veces que madurar implica y conlleva este tipo de hostias que esperamos darte con todo el cariño del mundo pero que por favor despierta vale lo siento querido Orinal Chan la hostia que te has pegado te la has pegado tú es decir nadie se empujó todo el mundo te estaba diciendo estás en la punta de la montaña con una bicicleta mira la pendiente que hay yo que tú no me asoma me cago en la puta espera venga dale es que has invocado a fase 2 no me asomaba más y tú no te has asomado te has lanzado por esa cuesta en una bici sin frenos que esperabas que esperabas así que querido Alfredo Orinal Chan tío te queremos supéralo te queremos se te ve buena gente poquito de amor propio eh un poquito más de autoestima yo me imagino que esto con las mujeres latinas funcionará ¿no? hemos visto este pues no has todo este amor y tal a alguien que te pueda admitir ¿no? por tu hernia en este caso pues otra mexicana tío si es china como las chinas que conozco mmm olvídate mmm en fin Kira Chan espero que te haya servido te queremos mucho de verdad este es un mensaje de apoyo aunque a veces el apoyo viene en la forma de una colleja ¿vale? pero ahí estás la terapia del shock te lo decimos a la cara sin filtros nos vemos en otro caso de amor dentro de un poquito de fase de Dios y bueno no sé si va a poder volver a la fase de Dios ahhh un ma el amor quiero creer